Sí, conforme, darle gracias primero a Dios Todopoderoso por tenerlos aquí en un segundo microciclo trabajando de la mejor manera, sabemos que los entrenamientos como están muy exigidos pero no es excusa, yo creo que los queremos preparar de la mejor manera para afrontar ese partido contra Panamá Qué bueno que hay esa disposición tomando en cuenta que todavía no se ha definido la nómina que va a competir ante los canaleros Sí, ahorita el profe no la tiene, la nómina final, pero en lo individual hay que mostrarse con ellos hay que pelear cada pelota, en los entrenamientos muy fuertes, no hay que turrar la cara porque sabemos que Panamá va a ser un duro rival, pero tenemos que afrontarlo de la mejor manera y por qué no ir a sacar un buen resultado para estar más solvente aquí en casa Trabajo extenuante, mucha exigencia, tomando en cuenta que uno de los temas que afecta a esta convocatoria es que están contra el tiempo de cara a esta serie Sí, sabemos, por ahí los profes nos están diciendo que Panamá a lo mejor va a jugar contra la 20 que juega el Mundial están con mucha preparación antes, pero no es excusa, yo creo que tenemos muchos jugadores y lo bonito de esta convocatoria es que habemos varios que estamos en primera división y eso nos puede servir, que quiera si o no tenemos un poquito de experiencia no estoy teniendo de menos a mis otros compañeros que vienen de segunda porque todos queremos tener un puesto acá en la selección Y qué bueno que en esta segunda convocatoria casi está la mayoría de los que vinieron inicialmente Sí, por allá están los extranjeros, nada más los que ha mandado hablar el profe pero lindo, lindo, competir contra todos y yo creo que los que van a elegir yo creo que van a representar al país de la mejor manera y van a luchar Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!